Música Deja que salga la luna, deja que se esconda el sol Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor Déjame las estrellitas, me tienen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Música Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo ¿Cuánto me bebí el destino que contigo me pagó? Por eso es que ahora mi vida, toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso, lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Y sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que no hay en el mundo amor como el que me da